Tu nombre Para perder mi alma, ¿puedes? No quiero hablar de este tema En el mayor problema Y esto siempre ha importado A toda mañana En el diario de mis penas Ah, ah, ah Te entiendes Te entiendes Te entiendes Te entiendes Te entiendes Y ahí te entiendes Todos que se vol intensive No se sabe el peh Que siempre es igual Y han puesto eso desde en 2015 VECOS ESTÁN HUEVA 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 HAVE HAV ¡Suscríbete!